¡Hola! Cinco picoteos que nos podemos llevar a la playa o a la piscina. ¡Atención! El número uno sería una ensalada de pipirrana con una lata de atún al natural. Un plato riquísimo y nos puede servir para un almuerzo perfectamente. En el punto dos podemos llevarnos una macedonia de frutas frescas que nos va a servir genial para una merienda o un desayuno en la playa. En el punto tres pondríamos una ensalada de tomate con queso de burgos imitando lo que es una ensalada caprese que en nuestro canal de youtube tenéis la receta. En el punto cuatro os invito a que os cocineis un pollo al limón que está riquísimo y además aguanta súper bien en el tupper que es lo que yo me llevo cuando me voy a la playa. También tenéis la receta en nuestro canal de youtube. Y en el puesto cinco pondríamos una hamburguesa de pescado con una ensalada de lechuga o unos poquitos de frutos secos. Esperamos que disfrutéis muchísimo de la playa y la piscina con nuestros consejos nutricionales. ¡Hasta luego!